Pues bueno, es el fútbol, ¿no? Que hay veces que no haces tantos méritos y ganas y otras como hoy que creo que hemos hecho bastantes más méritos que el Atleti y no hemos podido acertar de cara al gol. Bueno, es una pena, pero bueno, la lectura positiva, que el equipo sigue compitiendo, que el equipo está bien, que no ceja en el empeño hasta el último momento, que aun con el gol en contra hemos perdido un poco el centro de campo, pero hemos seguido atacando y hemos tenido nuestras ocasiones de gol. Nos ha faltado tocar al último momento y no se puede decir más. Yo creo que es felicitar a los jugadores por el trabajo y que podamos seguir así, ¿no? Que no nos pese esta derrota. Sí, así es, ¿no? Pero es esto, ¿no? Aquí no, las estadísticas y el tiempo de balón en un equipo u otro, los remates, estas cosas, no cuentan, cuentan solo los goles, ¿no? Y al final ellos han hecho uno en el segundo tiempo, pues una de las pocas veces que se han aproximado a portería nuestra, un despiste nuestro y lo han aprovechado bien, ¿no? Después han intentado defender lo que tenían, lo han hecho, aunque nosotros hemos tenido ocasiones, pero no hemos sabido meter y bueno, ellos se llevan los tres puntos y nosotros a pensar, a recuperar esto primero mentalmente, físicamente y a pensar en el Betis. Pues eso habrá que ver, ¿no? Primero habrá que ver el partido del viernes para saber cómo nos puede afectar, pero bueno, trabajaremos durante la semana para que la gente siga pensando igual, para que la gente siga actuando igual y por lo menos saber que hemos hecho cosas muy buenas, ¿no? Y si hacemos ver eso a los futbolistas, seguro que no se vienen abajo.